Señoras y señores, bienvenidos a otro videito más. En este video te tengo el logro meta que están usando los pros. Yo también lo uso, pero no soy pro, pero la verdad sí ayuda, ¿ok? En este momento te voy a enseñar hacia el directo, que clips ni que nada, hacia el directo que es lo que están usando los pros y el top número uno de Warzone, el top 250 de Rank. Vamos a enseñarte qué es lo que están usando y claro, es lo que yo también estoy usando por el momento y vamos a explicarles por qué. Ya está comenzando el juego. Bueno, en primer lugar, les voy a contar un poco de Warzone Rank. Warzone Rank a Warzone Normal es muy diferente, ¿por qué? Porque, como quien dice que en Warzone Normal, sin el Rank, tú haces lo que te dé la regalada gana, ¿verdad? No hay ninguna preocupación. En cambio, Warzone Rank hay una preocupación de cada quien. Por ejemplo, nos vamos a Warzone Rank. Lo que es Warzone Rank es de que subes de nivel. La meta es llegar a los top 250 o lo más cercano y tener el nivel alto. Como por ejemplo, yo tengo aquí arriba, mira, soy el nivel oro, rank 12, oro 2, ¿verdad? De ahí sigue el platino y luego uno rojito y por allá, ¿verdad? Entonces, este Lograt que les voy a enseñar, que es meta ahorita, está especializado para Rank. Vamos con el primero. Con la primera arma. La número uno arma vas a tener, ¿cómo se llama? A ver, déjame ver, permíteme poquito. La arma número uno que vas a tener ahorita es la Lackman Soup. Que viene siendo la MP5, pero es la Lackman Soup. Esta es la Lackman Soup. Les voy a decir exactamente cómo la deben de traer. Ok. Así la deben de traer, señores. Para el láser, usamos el BLK-L Laser 7MW. Barrel y muso. No le ponemos nada. Para la agarradera de enfrente, le ponemos el FSS Sharkfin 90. Para las balas, son las Hollow Points. De 9 milímetros. Y para el cartucho de balas, vamos a utilizar el de 40 balas. Y en el stock, vamos a utilizar el Mio Recoil 56 Factory. El tuneo ya es de cada quien. Como la quieran usar. Pero, les estoy enseñando cómo es la meta submachine gun que debes usar. Listo. La debes de acompañar. La debes de acompañar con este rifle. ¿Viene siendo AR? Si no me equivoco. No. Es un Battle Rifle. La debes de acompañar con este Battle Rifle. Yo traigo el skin que se llama Viborón. Pero, es la Cronen SK. La Cronen SK la puedes usar de dos maneras. Una de ellas es cambiándole de mira y ponerle, por ejemplo, la mira... Déjame ver... Una mira como la Aim OP, como esta. Si quieres. Pero, como es rifle y tiene demasiado poder. Y claro, tiene su recoil. Entonces, yo le pongo la DS Farsight 11. Con este, tienes un zoom exactamente de 4.0 a 8.7. Esta arma se puede usar manual o automática. Cuando es automática es para enfrentamientos muy cerquitas. Pero, manual, como agarrar la tipo DMR, de lejos, uff. Pega macizo. Vamos. Para el barrel, le tenemos el HR 6.8 Barrel. Para el silenciador, es el Hoosier 65 Silencer. Para la agarradera de enfrente, es el Face 3 Grip. Para las balas, D-50. Bueno, yo traigo la de 50 porque, no sé, así la traigo. Pero, como yo, a mi preferencia, la uso manualmente como DMR. Yo podría cambiarla a 30. No ocupo muchas balas. Pero, si la vas a usar automática, te recomiendo la de 50 balas. ¿Verdad? Y, pues ya lo demás, no. Lo que es la mira de Farsight. El tambor de 50 bolas. El Face 3 Grip, la agarradera. El barrel de HR 6.8 Barrel. Y el Hoosier Silencer 65. Señores, esa es la meta. Ojo. Para Season 3, esto es lo que los pros traen ahorita. La MP5, la Blackman Sub y la Kronen. La Kronen la usan usualmente como DMR, por la mayoría. Y para enfrentamientos demasiado cercas. Automática. Y, claro, la Blackman Sub. No sé qué tiene esta arma que... Es indestructible. O sea, el ADS es bueno. Y pega muy bien. Bueno, señores. Ahí está la meta. El logro para Warzone Rank. Nos vemos hasta el siguiente videíto. No olviden de darle like. Dejen su likeazo, por favor. Si no están suscritos, suscríbanse. Si quieren compartir el video, compártanlo, por favor. Nos vemos luego en un videíto live aquí mismo en YouTube. Ahí nos watchamos. Adiós. Cambio. Y fuera. Adiós. 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 Adiós.